En España estamos a lo que importa de verdad. ¿Saben ustedes lo que se está organizando en algunos ayuntamientos, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid? Y ahora le voy a preguntar a Borja Caravante, pues resulta que Carmena está en aquellas cosas que nos van a resolver la vida. Por ejemplo, quitar del callejero de Madrid, ¿saben a quién? A Salvador Dalí, a Manuel Machado, a Miguel Miura, a Jardiel Pozela, a Luca de Tena, todos aquellos que han sido tachados de franquistas, de colaboradores del franquismo, etc. Ya les digo, hasta Salvador Dalí le están valorando quitar las calles, creo que son 150, ¿no? Calles las que se plantean en este momento quitar un franquista terrorífico Dalí. La tentación permanente de la izquierda de reescribir la historia y del revisionismo histórico, especialmente de la izquierda, y muy especialmente en España. Y además en Madrid... Pero Borja, vamos ahí, vamos ahí. En Madrid confía además la incapacidad de esta señora alcaldesa de cumplir esas sugerencias de programa electoral y cuando ve que no es capaz de cumplir lo que se había comprometido, lo que hace es eludir el debate y sacar este tipo de debates que a ella le da mucho discurso y elude su principal responsabilidad. Pero, por ejemplo, es que es para no creérselo, cualquiera que se lo cuente, es que quieren quitar la calle a esta Manolete, Manolete, claro, porque es que le brindaba el toro a Franco, algo que era obligatorio. Como cuando brindárselo. No, 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 pero vean en lo que están, porque estos son los problemas de verdad que tenemos los españoles, que son lo que va a resolver Podemos donde ya gobierna, mírenlo. Era la ley estrella de Zapatero, su logro más importante, la ley de memoria histórica. Lo mejor es hoy contemplar algunos de los valores sociales, de los anhelos sociales que estaban presentes en aquel proyecto de país. Aún con discrepancias dentro de su partido, el expresidente del gobierno sacó adelante una ley que fuera un arma de reconciliación, pero acabó siendo todo lo contrario a lo que pretendía. La nueva izquierda, que llega a comunidades y ayuntamientos, le toma el relevo a Zapatero y en 100 días se ha propuesto reescribir el pasado con medidas que van desde el cambio de calles hasta crear concejalías específicas dedicadas a la materia. Prometo acatar la Constitución y las leyes vigentes hasta que nos dotemos de otras que estén verdaderamente al servicio de la ciudadanía. Como en Cádiz, donde José María González Kichí ha creado la Concejalía de Memoria Democrática. Sus funciones irán desde realizar cambios en el callejero hasta recuperar y crear una base de datos de las víctimas. Al otro lado de España, en La Coruña, Ferrol y Santiago, los gobiernos municipales de las mareas gallegas tienen entre sus prioridades borrar cualquier alusión a la época franquista de calles, plazas, emblemas e incluso títulos. En Pamplona, uno de los objetivos del gobierno de Bildu es cambiar este monumento a los caídos. Alberga las tumbas de Mola y Sanjurjo y es uno de los edificios más emblemáticos de Navarra. Manuela Carmena, de Aura Madrid, quiere levantar un museo de la paz y la memoria en el suelo de la cárcel de Carabanchel y borrar del callejero madrileño un centenar de referencias al franquismo. Transformar los nombres que no se ajustan a la ley estatal de memoria histórica. En Barcelona, Ada Colau ha llegado hasta a nombrar un comisionado de estudios estratégicos de memoria para limpiar las calles no sólo de referencias franquistas sino también alusiones al esclavismo. De este modo podría desaparecer del callejero la céntrica plaza dedicada al empresario Antonio López, marqués de comillas, por el pasado que se le atribuye como traficante de esclavos en Cuba. Y en Valencia, el programa electoral de Compromís contempla levantar un monumento dedicado a la represión del colectivo gay en el franquismo y recordar la capitalidad de Valencia durante la República. Todo ello en un intento de revisar el pasado y negar la transición como un proceso político de reconciliación nacional. Pero no crean que esto es una broma, es que este revisionismo de las calles empezando por Manolete, pasando por Salvador Dalí, no nos lo hemos sacado de la manga. Es que lo presentó Izquierda Unida en 2013, porque a falta de un listado oficial de quienes ellos dicen, este franquista, este aquí, este allí, en 2013, como les digo, Izquierda Unida, en pleno fragor de la memoria histórica, cogió y se basó en el único catálogo existente que se llama Callejero Franquista. Lo elaboró el historiador Antonio Ortiz Mateos y ahí sale este listado que, ya les digo, desde Jardiel, Pozela, Miura, Santiago Bernabéu, pues ha puesto peligrosísimo franquista. Quiero decírselo, pregúntale. Lo haga un historiador, pues es demasiado ingenuo, por supuesto, ese catálogo de quién es franquista y quién no, lo hará la izquierda radical y, por tanto, excluirá, no solo de la vida social y política, sino también de la historia del callejero a aquellos que piensen distinto que ellos, que es lo que hacen permanentemente. De todas maneras, no hubiera hecho el PP, a lo mejor, porque hay casos, es decir, en Calle del Coronel Franco, no sé si lo hay o no lo hay, del general Franco, es decir, había algunos casos muy evidentes. Ya, pero que... Bueno, es que... Es decir, no ha desaprovechado el PP la oportunidad de haber quitado, digamos, los casos que están claros y para que no fuera posible esta pantalona. Es decir, a mi opinión, la gente no está en esto. No, aparte de que no está en esto, evidentemente. A ver, Cristina, que ha sido ministra, yo le pregunto a Cristina, ¿qué fue la transición? ¿En qué consistió la transición? Que es un modelo que se estudia en el mundo entero y hay quien está muy interesado en que esto salte por los aires. Transición que es sinónimo de concordia, de todos renunciaron a muchísimas cosas. Y de diálogo... Olvido, olvido. Y de diálogo, entendimiento, búsqueda de puntos de encuentro, todo eso costó mucho, cedieron todas las partes, cedieron los franquistas, cedieron el Partido Comunista, hizo gala de una altura de miras y de una capacidad con Santiago Carrillo, el Partido Socialista, que tenía el planteamiento republicano, pues aceptó. Y ahí se consiguió aunar a todas las partes y tener el periodo de más prosperidad que ha tenido España en los últimos tiempos. Y si me permites, a mí me parece que todo esto que están haciendo, que además vuelve a salir periódicamente, periódicamente vuelve a salir este tema, es un tema renuente. A mí me parece un despropósito, porque la historia de España es la historia de España. Y oye, tenemos el siglo XIX, tenemos estatuas y tal en las calles del siglo XIX, tenemos otros del siglo XX, y lo que ha pasado no lo podemos borrar. Y hubo 40 años de franquismo, ¿dónde? Bueno, que sepamos, pues no, tampoco. Franco murió en su cama. Es decir, que vamos a ver si aceptamos la realidad. A mí esto me parece un despropósito. No, pero yo no me lo creo. Gracias, pues, a ver, Cristina. José Antonio pasó a llamarse Gran Vía y la venida del Generalísimo pasó a llamarse Castellana. Es decir, ha habido cambios, y cambios además, muchos de ellos, promovidos por administraciones populares, evidentemente. Devolviendo a calles, además, a sus nombres, que era como se le conocía popularmente a los ciudadanos, porque Gran Vía nunca dejó de ser Gran Vía. Y entonces, si queda algún resquicio, algún... Pues bueno, a lo mejor hubiera sido... Virginia, pero que no se trata de eso. Pero hablo de estos casos. De un revanchismo. No, no, no. Y de un... Evidentemente... Ya lo he expresado de maravilla, ¿no? De un reabrir, porque si Zapatero ha hecho cosas malas, hizo cosas malas, desde mi punto de vista, muchas, la peor, seguramente, fuera la ley de memoria histórica. Porque, como muy bien has dicho, reabrió un debate, viejas heridas, de un revanchismo, de un revisionismo, de verdad, que yo creo que estaba plenamente superada en la transición. Yo soy concejal de Ayuntamiento de Madrid, he nacido en el año 75, ¿tú crees que yo he puesto en un debate hablando del franquismo cuando he nacido en el año 75? La gente no está en esto. La gente lo tenemos más que superado. La España de la revancha, del rencor, del odio, de la vuelta atrás. De reescribirla, cuidado, porque si quitas al general Mola, ¿por qué no quitas a Largo Caballero? No, no, eso es asociado. A ver, ¿en qué consiste? A Largo Caballero y de Alecío Prieto. Esto es el revisionismo de trinchera. O sea, si borramos el pasado entero y borramos el imperio también, porque es que eran malísimos. ¿Qué hacemos? A ver, ¿cuál es la solución? Yo creo que no se trata, en el día de hoy, de hacer, de nuevo, un debate sobre la ley de memoria histórica, sino de analizar la decisión del Ayuntamiento de Madrid. Yo me he pronunciado, en muchas ocasiones, partidaria de la ley de memoria histórica. Sin embargo, yo creo que no se nos puede ir la cabeza. Es decir, esa ley tenía un objetivo que no tiene nada que ver con lo que está planteando el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Para empezar, yo encuentro bien que, por ejemplo, la avenida de los caídos, de la división azul, las avenidas de los generalísimos, las avenidas de los caudillos, se cambien. Me parece bien. Hay una ley, nos guste o no nos guste. Hay una ley y hay que atenerse a esa ley. Lo que me parece que ya es de traca, pero de una cosa absurda, que no tiene que ver con que ahora Madrid esté por otras cosas y que mejor que paliar asuntos sociales que son de más... No, es que no se puede confundir una cosa con otra. Es decir, los que lucharon en favor del franquismo, los que representaron un símbolo del franquismo, no tienen nada que ver con intelectuales, artistas, etcétera, etcétera, incluido Manolete, que tenían una ideología, unos, otros ni siquiera. Tenían que rendir la pleitesía al caudillaje, porque era una dictadura. Ahora, que a Manuel Machado se le quiera quitar una calle, que a Salvador Dalí, pero ¿cómo se le va a quitar una calle a Salvador Dalí? Si es un referente de la pintura y de la sociedad, hubo una época que estaba marcada por Dalí. El surrealismo, pero el surrealismo es el que estamos viviendo. Los españoles con la Carmena. Ni siquiera es español. O sea, es un referente internacional. Yo que además he estudiado la figura de Dalí y he visto cómo la gente va, pero vamos, o sea, colas y colas y colas todos los meses del año para ver los lugares donde vivió Dalí, los lugares que pintó Dalí. O sea, no se puede... Sobre todo eso es que pasa, no se puede ser paleto. No se puede ir hacia atrás en la cultura. Pero eso demuestra el nivel de sectarismo en el que rige a quienes han tomado el poder. Yo defiendo la ley de memoria histórica, pero esto me parece... Pero ¿cómo vas a defender el revisionismo sectario y de parte? ¿Será para todos? ¿Será para todos? Vamos a ver el debate que es... Es una decisión paleta. Que en lugar de avanzar hace que un pueblo retroceda. Es muy profunda, no es paleta y no es superficial. Este tema que has planteado, querida Isabel, no me lo creo. Y te voy a explicar porque no me lo creo. ¿El qué? No me lo creo, esto que vayan a hacer estas cosas. Es que suena tan surrealista como te lo has dicho. Habéis oído a Rita Maestro. Estoy irónico, estoy irónico. Pero no me lo creo. ¿Y sabe por qué no me lo creo? Porque es muchísimo más fácil que todo esto, por ejemplo, no apoyar a Revilla en Cantabria, un falangista convicto y confeso. Es decir, es tan fácil como eso. Y le han apoyado el PSOE con el que gobierna y Podemos. Por ejemplo, aquí lo tengo. Y además lo oculta. Lo oculta. Es decir, aquí lo tengo. El guardia de Franco. Pa, pa, pa. Este no sé. Este era de los dos. El camisazo, el bigotito un poco más. Pata negra del franquillo. Por ejemplo, eso sería más fácil. Pero también sería más fácil en el caso de Podemos, pues de pura... Oye, oye, que le ha votado Podemos, para estar donde está. Podemos, Podemos. Por eso no me creo que hagan eso. Pues claro, por un lado, llevas a un tipo íntimo amigo de José Antonio Gilón de Velasco, por cierto, he vivido siempre la mamandurra ayer. Le vi una intervención. No se le puede tomar en serio. Pero sí hay que tomar en serio al PSOE, que lo ha puesto por tercera vez ahí, ¿te acuerdas? Otro, por ejemplo. No me puedo creer que vayan a cambiar la calle de Dalí ni siquiera de los que lucharon en la guerra civil. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, cuando tienen, por ejemplo, a uno de sus más firmes propagandistas en Elmería, de Podemos, a Joaquín Abad. ¿Sabéis quién fue Joaquín Abad? Que ahora soy muy jovencito. Joaquín Abad era el enlace de Tejero fuera del Congreso cuando el golpe del 23-M. Por eso, querida amiga, no me puedo creer estas barbaridades porque una vez en otra televisión discutí con Monedero y le dije ya harto, le dije, tú lo que quieres es que vuelva la guerra civil. Y aceptándolo, dijo, sí, pero ahora la ganamos. Desde el otro bando. No sé si su padre no debía estar muy de acuerdo porque es votante del Partido Popular. Pero de eso se trata, de demostrar que ganó, quien no ganó. Simplemente este planteamiento ya es brutal, los que hicimos la transición. Ya es brutal. No, no, yo lo encuentro, vamos a ver en qué queda todo esto, pero no es una broma, lo hemos escuchado ustedes a Rita Maestre, ahí está. Sí, hombre, que lo van a hacer. Pues yo te voy a contar un anécdota. ¿También no podía haber cambiado el PP esta ley que no costaba dinero? No, 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 no. ¿Lo podían haber cambiado? Podían haberlo hecho, como decía Cristina. Yo te voy a contar, Maripau, que eres partida de la memoria histórica, todos tenemos abuelos como Zapatero, ¿verdad?, que es que le parecía equiparable lo de Irene Villa con su abuelo que lo fusilaba en la guerra, como si fuera lo mismo, ¿verdad?, un atentado terrorista. Eso fue el origen de la ley. No, nada que ver, no, se lo dijo Zapatero a Irene Villa y a su madre. Y de esos polvos vienen estos lodos tan gravísimos en España. Pues fíjate, yo tengo un abuelo como Zapatero, amigo de García Lorca, amigo de Miura, amigo de Pombo, de Ramón Gómez de la Serna, salen las greguerías, salen todo. Y el otro abuelo mío era embajador con Franco. Eso es España. Y a mí me han enseñado, eso es España. España, a cada uno le pilló la guerra donde le pilló. Y esta gente, ¿qué quiere? ¿Que nos volvamos todos a matar? Bueno, luego volvemos al debate que desgraciadamente este debate lo han vuelto a traer.